hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno de mis autos tie cats nuevamente y en esta ocasión es un vídeo review muy especial precisamente por la próxima navidad de este año 1021 que ya está a punto de llegar y bueno así que para para festejar esta previa de navidad de este año 1021 decidí revisar un un autito die cats de mi marca automotriz de lujo favorita o sea ferrari y bueno y ahora en esta ocasión es uno de la marca burago y se trata en esta ocasión de el ferrari 488 gtb escala 164 versión burago bueno acá pueden ver hasta utito como yo ya le dije este es un ferrari modelo 488 gtb como yo ya le dije este es de la marca burago recordemos que burago pertenece burago precisamente pertenece a la juguetera china multinacional mei xeong group junto a otra reconocida marca de autitos die cats como lo es maisto precisamente y bueno y hay que recordar que burago es de origen italiano y maisto si no me equivoco bueno no sé de no sé de qué nacionalidad será maisto pero yo sé que pero sí sé que mei xeong es tiene como tiene como sus filiales premium de autitos die cats a maisto y burago bueno en cuanto a lo que cede a este auto del 488 de ferrari bueno como sabemos existen dos tipos de carrocería de este modelo está el 488 gtb berlineta que como sabemos reemplaza es el sucesor del 458 italia se lanzó precisamente en el salón del automóvil de ginebra del año 2015 se fabricó entre los años 2015 y 2019 fue diseñado por el diseñador de ferrari flavio manzoni precisamente bueno como todos sabemos tiene dos tipos de carrocerías berlineta spider esta última se llama 488 spider también tiene un motor central trasero longitudinal y tracción trasera también hay que decir que bueno tiene como su planta motriz es un motor tipo de 8 de 90 a 90 grados modelo f 154 cv biturbo de 3,9 litros lo que equivale a 3,902 centímetros cuadrados tiene como potencia entre 670 y 720 sd lo que es equivalente a 493 a 530 kilowatts tiene como par motor 760 a 770 newton metro o nm como quieran decirle por lo que equivale a 561 a 568 libras por pie de torque en la mecánica bueno posee discos ventilados y perforados de carbono de carbono cerámicos además con sistema ABS en la parte en la parte delantera sus picos son de 15,7 pulgadas y la posterior de 14,2 pulgadas posee neumáticos marca michelin modelo pilot pilot sport 2 en la parte delantera de 50,8 por 22,9 centímetros y en la parte delantera y en la parte posterior 50,8 por 27,9 centímetros su mecánica bueno su dirección está funciona a través de cremallera y piñón con con dirección asistida o sea asistencia variable tiene como su transmisión es una caja de cambio de doble embriague de 7 velocidades 7 marchas marca 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 G-TRAG F1 bueno además su suspensión este doble horquilla con muelles helicoidales amortiguadores magno teorólicos marca DELFI y barra estabilizadora la prestación es bueno tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,85 segundos tiene como velocidad máxima 340 kilómetros por hora sus competidores son el Lamborghini Huracán y el McLaren 720S su antecesor es el Ferrari 458 Italia como yo ya lo dije y su sucesor es el actual F8 Tributo bueno eso es lo que yo sé en cuanto a los datos técnicos de este modelo y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este autito es el color rojo color muy frecuente en los vehículos de la marca Ferrari tanto de competición como de tanto de competición como de ciudad bueno podemos ver que entre su detalle bueno podemos ver que las luces están simuladas y además detalladas los faros quiero decir quiero decir podemos ver que en la punta del capó no en la punta de la parte frontal está el logotipo comercial de Ferrari que como se hemos escuadrado bueno podemos ver que tiene unos tomas de aire lo que es la lo que es el lo que es el maletero recordemos que el motor está atrás bueno podemos ver que la parrilla es de color negro bueno podemos ver que sus retrovisores son de color rojo podemos ver que está el famoso logotipo de la escudería Ferrari en ambos costados como ustedes pueden apreciar podemos ver que están simuladas las puertas así como también bueno no están simuladas las perillas de hecho sí de hecho están simuladas ahí un poco las perillas bueno está ahí podemos ver los tomas de aire ahí podemos ver la tapa del tanque de gasolina podemos ver que las las llantas son cromadas en plateado en cromado plateado bueno podemos ver que hacia adentro está simulado lo que es el motor de este del vehículo porque es un motor con posición central trasera longitudinal bueno podemos ver que hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes el tablero y también la palanca de cambio es el volante podemos ver que están simulados también lo limpia para brisas bueno podemos ver que la parte posterior bueno podemos ver que están simuladas sus luces de freno el famoso logotipo de la marca automotriz de Maranelo está detallado en plateado bueno acá está lo que lo que va precisamente el espacio de la de la matrícula o de la patente como quieran decirle también están simulados los tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle bueno podemos ver que ahí está el el nombre Ferrari aplicado en plateado muy muy bonito este este autito bueno bueno podemos ver que las ruedas hacen que el modelo pueda moverse libremente puede girar libremente ya que bueno es nuevo porque lo compré con caja incluida podemos ver que además tiene amortiguación funcional suspensión funcional como ustedes pueden apreciar igual que lo igual como se igual como se tratara de un de un vehículo real e igual como si igual que los autitos de Mayoret precisamente que son que son con amortiguación funcional y bueno finalmente para recomendarlo bueno se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Ferrari bueno quiero decir a los tifosis por si decirlo también se lo recomiendo a todos los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos a escala también se lo recomiendo 100% y bueno este lo compré precisamente en la juguetería Mirax Hobbies acá en Santiago de Chile me salió bien barato bien barato este autito no me no me salió bastante caro y bueno y además y además con esto bueno aprovecho de reiterarles que este es mi video este video review especial por navidad de esta navidad 2021 que ya está a punto de que suceda así que le deseo a todos ustedes una muy feliz navidad y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao y con esto y con esto